¿Qué es la revalorización del subproducto agroalimentario para el desarrollo de nuevos productos? Para la comercialización de nuevos productos. Y está con nosotros Natalia Sánchez. Natalia es licenciada en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, aunque la mayor parte de su carrera la estudió en la Universidad Veterinaria de León. Posee el máster de seguridad alimentaria del Colegio Veterinario de Madrid en su edición número 13. Actualmente es técnico de garantía de calidad en la TAC, llevando a cabo tareas como apoyo a los responsables de gestión de calidad en labores como la homologación de proveedores, gestión de reclamaciones, atención al cliente, mantenimiento de certificaciones y apoyo en auditoría interna. También colabora en la preparación de los procedimientos normativos de trabajo y sus modificaciones, comprobando y asegurando el mantenimiento de la documentación y legislación vigente. Como sabéis, en anteriores sesiones esta jornada está siendo grabada y estará disponible una vez terminado en el canal de YouTube de la Fundación del Parque Tecnológico. Al final de la presentación de Natalia habrá un turno para que podáis hacerle preguntas, pero sí, mientras ella va presentando, queréis hacer preguntas, podéis utilizar el chat y al final las vamos leyendo y resolviendo. ¿De acuerdo? Pues nada, por mi parte nada más Natalia, cuando quieras podéis empezar. Gracias a vosotros. Bueno, primero de todo, buenos días a todos los que estáis aquí. Y a ver, decirme sobre todo si se ve bien la pantalla. Sí Natalia, perfectamente. Entonces yo voy a empezar, como ya explicaron otros compañeros míos en otras de las ponencias, pues un poco quiénes somos en ATAC. Es decir, en ATAC es un grupo empresarial que está dedicado a investigar, desarrollar, fabricar y comercializar ingredientes de origen natural, principalmente extractos de plantas para los siguientes mercados. Nosotros trabajamos tanto en el mercado nutracéutico de cumplimientos alimenticios, farmacéutico, en matrices alimentarias de alimentación, nutrición animal y cosmética. Sobre todo nuestra misión, o por decir así, sí, nuestra misión es la frase Science to Market, que lo que intentamos siempre es transferir el conocimiento científico a proyectos industrialmente viables y sostenibles que creen valor y mejor en la vida de las personas. Esto es sobre todo la visión global de NATAC. Bueno, todas nuestras ubicaciones son estratégicas, tanto de las unidades de I+.D., las unidades de calidad y las de producción. Y bueno, exportamos nuestros productos, como podéis ver, a bastantes sitios del mundo. Y nuestras principales fábricas están en Córdoba, Murcia y en Extremadura, siendo nuestras oficinas centrales unas en Estados Unidos y otra en Madrid. Nuestro modelo de negocio está basado en la bioeconomía y en las alianzas estratégicas con importantes productores. Y sobre todo este sistema que tenemos de bioeconomía lo que nos permite es especializarnos en las plantas mediterráneas, que al fin y al cabo son, ya que estamos en España, son un buen filón a la hora de poder desarrollar nuestros productos. Y podemos así tener el control desde el agricultor hasta el producto. Tenemos amplias variedades de materias primas. Tenemos productos con diferentes aplicaciones e ingredientes innovadores con soporte científico detrás, porque tenemos unidades de calidad I+.D. muy fuertes en la empresa. Entonces, yo para empezar, la ponencia voy a hacer un hilo conductivo, porque creo que es interesante ir planteándose preguntas a la hora de comercializar los nuevos productos. Y la primera pregunta que nos hacemos todos a la hora de comercializar algo nuevo o a la hora de cuando hemos encontrado un activo en algo nuevo es un subproducto. ¿Puedo utilizar este subproducto o no lo puedo utilizar? ¿Este subproducto es un residuo? ¿No es un residuo? O sea, es una serie de cuestiones que nos hacemos en un primer momento y que considero que son clave para luego poder empezar a desarrollar este producto que queremos poner en el mercado. Entonces, ¿existe legislación para los residuos y los subproductos? O sea, es verdad que cuando te planteas esta pregunta no ubicas bien qué tipo de legislación puede ser la que la controle, pero sí que existe. Es la directiva 2898-CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de noviembre del 2008. Sobre los residuos y por el que se derogan otras directivas y encima también tiene transposición a la parte española que es la ley 22-2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. Pues si alguno no lo sabe, cuando existen transposiciones a los países suelen ser exactamente lo mismo que suele poner en la directiva, pero siempre tiene ligeros matices porque cada país tiene sus casuísticas, cada país tiene alguna característica específica que lo suelen resaltar en estas transposiciones. Entonces, esta directiva, vamos, si no os la habéis leído nunca, yo os recomiendo que os la leáis porque aquí es donde empieza a dividirse la condición de residuo y la condición de subproductos y en donde se habla de todas las definiciones y de qué debe cumplir un subproducto para poder ser utilizado. Es cierto, es cierto que si empezáis con esta directiva veréis que al principio de los principios todo este mundo de los subproductos empezó mucho más con industrias mineras, petrolíficas, subproductos agroalimentarios para alimentación animal, porque realmente los subproductos agroalimentarios empezaron muy fuerte en este campo, pero bueno, al final es una directiva que aplica a todos los subproductos en cualquiera de sus ámbitos, exceptuando los que te digan que evidentemente no se pueden y es bastante útil para comenzar a plantearse esta pregunta. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que es un residuo según el reglamento. Entonces, un residuo es cualquier sustancia u objeto según el artículo 3, definiciones punto 1, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o la obligación de desprenderse. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ponerlo todo con ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo naranjas, yo soy productor de zumo de naranjas y las cáscaras de naranjas las tiro, eso es un residuo. O sea, por el simple hecho de que yo no tenga ningún partner, ninguna compañía que vaya a hacer nada con esas cáscaras, yo no tengo en mi fábrica nada para hacer con esas cáscaras, en ese punto y en ese instante es un residuo, porque yo lo trato como tal. Lo de la obligación de desprenderse es por lo que pone la directiva. Evidentemente, hay cosas como aguas residuales que no podemos utilizar por mucho que encontráramos algo útil, porque simplemente la directiva pone que no, y es algo en lo que uno está obligado a desprenderse. Luego también habla en el artículo 5, subproductos punto 1, de qué es un subproducto. Entonces, es una sustancia u objeto resultante de un proceso de producción, cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto. Puede ser considerada como subproducto y no como residuo con arreglo al artículo 3.1, que es la definición que hemos dicho antes, únicamente si se cumplen las siguientes condiciones, que es seguro, es seguro que la sustancia u objeto va a ser utilizada ulteriormente, es decir, su utilización posterior va a ser segura, la sustancia u objeto puede utilizarse directamente sin tener que someterse a una transformación ulterior distinta a la práctica industrial normal, es decir, si yo tengo una fábrica y la fábrica anexa o el partner que tengo va a hacer una fabricación industrial normal, sin nada que sea más allá de lo habitual, se puede utilizar, la sustancia u objeto se produce como parte integrante de un proceso de producción y el uso ulterior es legal, es decir, la sustancia u objeto cumple todos los requisitos pertinentes para la aplicación específica relativos a los productos y a la protección del medioambiente y de la salud y no producirá impactos generales adversos para el medioambiente y la salud humana, es decir, este subproducto es inocuo para el consumo humano. Teniendo estas cosas claras y cumpliendo estas cosas entraríamos dentro de la definición de subproducto de la directiva. La directiva también habla de la fin de condición de residuo y dice que determinados residuos específicos dejarán de ser residuos en el sentido en el que se define lo que hemos hablado en el artículo 3.1 cuando hayan sido sometidos a una operación incluido el reciclado, devalorización y cumplen los criterios específicos que se elaboren con arreglo a las condiciones exigentes. La sustancia u objeto se usa normalmente para finalidades específicas, existe un mercado y una demanda, esta sustancia u objeto satisface los requisitos técnicos para las finalidades específicas, cumple legislación y las normas aplicables a los productos y el uso de la sustancia no generará impactos adversos globales para el medioambiente o la salud. Entonces, dicho este tercer punto de la directiva y junto con el último, que es el de valorización, que dice que la valorización es cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. El anexo 2 se recoge una lista no exhaustiva. Yo no recomiendo que miréis el anexo 2 porque veréis que es una lista no es exhaustiva, es insuficiente, o sea, vienen cuatro cosillas que lo más probable es que le apliquen a tres tipos de industrias. Pero bueno, en este punto lo que quiero dar a entender es que realmente el que se pueda utilizar o no un subproducto o el decidir si es o no un residuo depende en la mayor parte de las ocasiones del uso que le vayamos a dar nosotros. Lo que os he dicho, si yo tiro la casca de naranja porque yo no hago nada con eso, es un residuo. Pero si luego, pero si sí que la voy a utilizar parado y yo en esa casca de naranja cumplo con todos los requisitos que se requieren para los alimentos en contaminantes, pesticidas, etcétera, y el producto que se va a generar después es seguro, puedo darle la condición de subproducto. Es una condición que le damos al final los productores, los fabricantes de ese producto que vamos a comercializar. Y como un consejo, como un truco, existe este documento que es una comunicación interpretativa sobre residuos y subproductos donde podéis leer varios ejemplos. La verdad es que yo, de hecho, esta comunicación es de lo más útil que he leído porque aunque los ejemplos, es verdad que siempre tiran más a petroleras o a subproductos de la agroindustria, pero destinados a alimentación animal te ponen tesituras o ponen casuísticas que dices, ah, vale, entonces en este caso sería residuo, en este caso sería subproducto. Y lo veo bastante útil a la hora de, si tenéis ese tipo de dudas, ver o al menos poder justificar por qué sí lo podéis utilizar. Entonces, el origen de los residuos, subproductos, pongo residuos barra subproductos porque recordad que puede ser, que es al final una decisión subjetiva que está ligada a una directiva pero subjetiva. El origen puede ser desde las casas, otro tipo de industrias, jardines, parques, supermercados y el agroindustrial que es el nuestro. Y entonces, ya focalizándonos más en la parte de la agroindustria, cuando nosotros ya obtenemos ese subproducto, lo que tenemos que tener claro es que al final de todo será nuestra materia prima. Ese subproducto, dentro de la condición de subproducto, para nosotros será nuestra materia prima con la que vamos a iniciar un proceso de fabricación y posteriormente una comercialización. Entonces, empezamos ya dejando claro la parte de subproductos y teniendo claro que sería nuestra materia prima, hay que hacerse este tipo de preguntas. ¿Qué es esta materia prima? ¿O qué es este subproducto? Si nosotros somos fabricantes de lo que nos vende, ¿qué es lo que estamos comprando? Si nosotros vamos a vender al consumidor final, al final, ¿qué estamos vendiendo? ¿Qué es esta materia prima? ¿O qué es este subproducto? Para poder localizarnos dentro de la legislación que al final nos va a ayudar y para saber qué tipo de documentos necesitamos o qué tipo de gestiones para iniciar esa venta en el mercado. Entonces, yo esto siempre, o sea, es algo que creo que hay que tener claro cuando se está en este tipo de industria. Mientras que el producto vaya a ser consumido por el ser humano, por los consumidores, todo este tipo de productos, vitaminas, complementos alimenticios, enzimas, todo lo que vaya a complementos, alimentos funcionales, son alimentos. Del caso contrario, si ya nos fuésemos al mundo estricto de los medicamentos, estaríamos hablando de otra parte distinta. Pero mientras vaya a la agroindustria para ser consumido por el humano, son alimentos. Entonces, entrarían dentro de esta definición, la de alimento, que es toda sustancia elaborada, semiolaborada o bruta que se destine al consumo humano, incluido a las bebidas, la goma de mascar u otras sustancias que se utilizan en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos, sin incluir los cosméticos, el tabaco y otros utilizados únicamente como medicamentos. Entonces, empecé hablando de subproductos. Residuo o subproducto. Decidimos que subproducto, por lo tanto, es nuestra materia prima. ¿Qué es esa materia prima? Un alimento. Y dentro de los alimentos, categorizarlo. Eso es una cosa súper importante. Es decir, a veces no sabemos bien ni qué reglamento nos aplica, ni por qué. Si yo necesito poner la ficha técnica una cosa u otra, porque no sé muy bien hacia dónde va. Pues dependerá hacia dónde vayas a vender este producto o en el ámbito en el que te estés moviendo. Te puedes mover en las infusiones, en el pan, en la carne, en las especias, en los nutracéuticos, alimentos funcionales. Y todos ellos son alimentos, pero todos ellos al ser categorías distintas se van a obligar a unos análisis distintos, una documentación distinta, etcétera, etcétera. Pero sobre todo teniendo en cuenta lo que estamos vendiendo, que son la parte de los alimentos. Como alimentos, les aplicarán por encima de todo en el primer estatus la legislación europea, que es la que hay que cumplir siempre. Es decir, no hay excepciones, no hay interpretaciones. Incluso a esta directiva, aunque tengas una interpretación subjetiva entre subproducto y residuo, tienes que cumplir lo que pone la directiva, tal y como está escrita. Si hay excepciones, la directiva o los reglamentos te lo ponen. Luego, todas estas legislaciones, lo que os he contado, se transponen a legislaciones estatales, pues acaso hay algún requisito específico de país. Y también a veces se transponen a legislaciones autonómicas, porque puede ser que haya autonomías que dependan del mar, etcétera, etcétera. Tienen cosas que van más allá, que sí que se tienen que ir transponiendo específicamente a esa autonomía. Pero ya os digo, lo primero de todo es conocer la legislación europea que le va a aplicar a ese alimento que estamos vendiendo. Y ahora ya entro en la parte un poco más, un poco más así densa, de qué es la legislación. Aunque sea la más densa, aunque parezca que por qué tengo que conocer toda la legislación, porque al final de la legislación dependerá lo que al final vayamos a poner en una simple ficha técnica. ¿Vale? O sea, al final lo que necesitamos para poder comercializar el producto es saber si lo puedo utilizar o no en su primer momento en la materia prima, luego saber en qué categoría de alimento estoy para poder ubicarme en qué legislación tengo y posteriormente tengo que saber qué legislación es la que me aplica para poder comenzar a analizar ese producto, a definir qué criterios necesita cumplir para que se venda, etcétera, etcétera. Entonces, lo que os he dicho en primer lugar, nos pasaremos en legislaciones europeas, tratados de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea, si es que vendéis fuera de la Unión Europea, pero bueno, eso ya es verdad que fuera es ligeramente más complejo y luego las jurisprudencias de la propia Unión Europea, los reglamentos, la directiva, las decisiones, las recomendaciones y los dictámenes. Luego, la legislación estatal, que está la Constitución Española, sus leyes, los reales decretos y las órdenes ministeriales y lo que he comentado antes de la legislación autonómica. Entonces, existe una legislación general que aplica a todos los alimentos, da igual lo que os he comentado, da igual que sean activos cogidos de una cáscara de naranja, da igual que sea una enzima, da igual que sea un probiótico, un prebiótico, da exactamente igual porque de lo que estamos hablando es de alimentos. Entonces, nos aplica sí o sí la legislación general, sí o sí, y es algo que tenemos que cumplir como mínimo requisito y tenemos que conocer como mínimo requisito para poderlo vender posteriormente. Entonces, en primer lugar, la legislación aplicable general y obligatoria europea para todos los alimentos es el Códex Alimentarios, que es un código en el que aparecen las mínimas buenas prácticas de fabricación, de manipulación que se debe de tener a la hora de fabricar un producto y luego lo que se llama en seguridad alimentaria el paquete de higiene. El paquete de higiene, no os los voy diciendo uno por uno, es una serie de reglamentos que engloban el general desde los controles microbiológicos que hay que hacer en un producto, cuál es el mínimo de higiene a la hora de fabricar los productos alimenticios, etc. Y esto es, pues hay que conocerlo por lo que os he comentado. Es verdad que ahí he incluido dos que son de productos de origen animal, que bueno, en este caso, vamos, no aplica, pero bueno, es porque el paquete al final engloba todo este tipo de reglamentos y para vosotros conocerlo a lo mejor como nombre de paquete de higiene también os es útil a la hora de poderlo buscar o de saber exactamente cuál es esa legislación que engloba a todos los alimentos. Y luego veremos otros tipos ya más específicos de legislaciones aplicables. Esto no son listas exhaustivas porque no he podido abarcar todo lo que, toda la agroindustria, porque es muy grande. Entonces he puesto los que suelen ser más habituales y luego voy a ir puntualizando los que para mí, en mi opinión, son útiles a la hora de empezar a comercializar un nuevo producto. Entonces, tenemos la General y Obligatoria Europea, donde ves desde reglamentos de sobrecontaminantes, reglamentos de etiquetados, alérgenos, granos, materiales, organismos modificados genéticamente, el de pesticidas, lote, disolventes de extracción, complementos alimenticios, de origen, nuevos alimentos, que eso luego hablaré con más detalle, los envases, la adición de vitaminas y luego cada uno de los tipos de alimentos, aditivos, enzimas y aromas, aparte tienen cosas específicas suyas y luego la General Voluntaria. Es decir, es algo que no vas a cumplir, si tú no vas a vender productos ecológicos, tú no vas a cumplir, o si tú no tienes ningún producto que pueda contener gluten, lo más probable es que algún cliente sí que te pueda pedir que sea libre de gluten, pero bueno, si no eres susceptible, al menos ese reglamento, no tienes por qué estar obligado a cumplirlo paso por paso. Y luego la General Obligatoria Nacional, que estas son algunas de las transposiciones que hay muchísimas más, que hemos visto que es el registro sanitario de las empresas que fabrican, el de seguridad y nutrición, etcétera, etcétera, que bueno, que esto se va haciendo en función de las necesidades que va teniendo cada producto. El de contaminantes, el de contaminantes lo he desarrollado un poco más porque los que aquí a lo mejor no todo el mundo se dedica a la parte de complementos alimenticios, es verdad que en NATAC sí que tenemos una amplia parte destinado a ellos y este reglamento es súper importante conocerlo porque es el que va a determinar una de las, va a ser uno de los parámetros que determinará una parte de nuestra ficha técnica de nuestro certificado de análisis. Entonces, es el 1881-2006, lo que pasa que tiene muchas enmiendas, tiene muchísimas actualizaciones porque han ido incluyendo alimentos que antes no existían, ¿vale? Entonces, yo lo que os he puesto ha sido las enmiendas, me parece útil porque es verdad que esto de primera no te lo encuentras cuando dices entonces qué límite de metales pesados tengo que cumplir para un extracto que va a complementos alimenticios y te vuelves un poco loco buscando las enmiendas. Entonces, por ejemplo, os he puesto la 629-2008 en el que aparecen específicamente los metales pesados en complementos alimenticios, es muy útil. O sea, no tenéis que estar leyéndolos del 881-2006 porque ese no lo va a decir, al menos sabéis que existe en ese. Luego la 161 de aflatoxinas, la 835-2011 de hidrocarburos aromáticos policíclicos, la 2015-1933 también de hidrocarburos aromáticos policíclicos, donde se incluyen los complementos alimenticios, hierbas secas y especias secas, también muy útil porque, como veis, hay dos enmiendas distintas, pero una habla de complementos y la otra no. Y luego una que va a entrar en vigor dentro de poquísimo, juraría que en marzo, si no me equivoco, y que va a ser el de la obligatoriedad de analizar alcaloides pirolicidínicos en todos aquellos alimentos destinados a complementos alimenticios. Esta, si alguno de vosotros está metido en este campo, si no lo sabía de antes, pues que le eche un vistazo, porque dentro de, ya os digo, dentro de muy poquito va a ser obligatorio y va a ser algo que deba aparecer en los certificados de análisis y por consecuencia en las fichas técnicas de todos los productos que tengáis que vender o directamente cuando vayáis a poner el producto en el mercado, si lo hacéis directamente no lo vais a poder hacer porque no tenéis este análisis o si vendéis a otro proveedor o a otro cliente, lo siento, os lo pedirán seguro. Bueno, este es el de los organismos modificados genéticamente, simplemente que sepáis que existen estos dos y sobre lo que se refiere cada uno, porque así sabéis exactamente cuán tenéis que mirar, si lo que necesitáis es hablar de trazabilidad de etiquetado o sobre alimentos y piensos y luego otro muy importante es el de pesticidas y más tratándose de productos agroalimentarios, que es el 396-2005. Os he puesto un link para que tengáis acceso a la base de datos de los pesticidas. Cuando os metéis en esta base de datos, que realmente es el reglamento, pero está muy bien, podéis elegir en la parte izquierda, que es donde veréis todo el menú, podéis empezar a elegir productos, vosotros podéis ir añadiendo especies botánicas, frutas, etcétera, y os pondrán los pesticidas que deben mirarse y los límites que deben mirarse, de tal manera que vosotros sabréis perfectamente qué tipo de pesticida puede ser más susceptible de tener un producto u otro. Es una manera muchísimo más sencilla y muchísimo más rápida de poder conocer cuáles son los pesticidas a la hora de los certificados de análisis de mi producto a la hora de ponerlo en el mercado que me van a pedir. Entonces, esta base de datos es muy útil. Luego, la de complementos alimenticios, que esta tenemos, la directiva, y luego tenemos la transposición a España. Recomendación. La transcripción, la transposición a España, la verdad, es de las peores transposiciones que se ha podido hacer, porque no te viene ni desarrollada, ni se han dejado la mitad de cosas en el camino. Entonces, yo, opinión mía, mirar más la parte europea, porque al final es la que tenéis que cumplir sí o sí obligatoriamente, a menos que justo en la transposición os aparezca algo de lo bueno, o sea, que vuestro producto aparezca ahí y tenga que ser algo concreto. Pero vamos, en general, si os animáis a leer esa transposición, es bastante escasa. Luego, la otra de aditivos y enzimas, aromas y enzimas, que bueno, esto dependiendo de si vais hacia un mercado o si vais a otro, pues sí o sí os la tendréis que leer, porque aparecen cosas específicas de cada uno, que quiero decir, es decir, si tú vendes aditivos, tienes que cumplir, para que nos vayamos entendiendo, lo primero que he hablado del paquete de higiene, tendréis que cumplir contaminantes, tendréis que cumplir pesticidas, tendréis que cumplir, bueno, organismos modificados genéticamente, si vuestro ámbito industrial os lo requiere, y etcétera, etcétera, y aparte tendréis que cumplir el reglamento que os aplica de aditivos, aromas o enzimas, dependiendo de lo que vendáis. Si lo que hacemos es no lo vendemos, lo adicionamos a una matriz alimentaria, pues aquí está el otro reglamento de adición de vitaminas, minerales y otras sustancias, que lo mismo, cumplimos todo lo anterior, aparte de esto. Para aquellas empresas que extraen y hacen extractos vegetales, ¿con qué se debe de extraer las listas positivas de disolventes de extracción? Igual, también tiene una transposición a la parte española, esta sí que es bastante útil, y la verdad que se parecen mucho, tienen algún pequeño matiz, pero la transposición al Real Decreto de España está bien. Y luego la parte de Nobel Food, que esta es la otra parte más, que junto con sus productos casi nos puede causar las mayores dudas. ¿Qué es un Nobel Food? Vamos a empezar primero por saber qué son, algún ejemplo, y así nos ubicamos un poco. Nobel Food, o sea, los nuevos alimentos se definen como alimentos que no habían sido consumidos en un grado significativo por los seres humanos en la Unión Europea antes del 15 de mayo de 1997, cuando entró en vigor el primer reglamento sobre nuevos alimentos. Los nuevos alimentos pueden ser alimentos innovadores de reciente desarrollo, los que se han producido utilizando nuevas tecnologías y procesos de producción, y así como alimentos que se consumen o que se han consumido tradicionalmente fuera de la Unión Europea. Y aquí los ejemplos que te ponen, por ejemplo, fuentes de vitamina K de la menaquinona o extractos de alimentos existentes, aceite de krill antártico rico en fosfolípidos de la eufasia superba, productos agrícolas de terceros países, que ahora se lleva mucho esto de traer nuevos alimentos de terceros países, o alimentos derivados de un nuevo proceso de producción. Alimentos tratados con ultravioleta, como leche, pan, champiñones y levadura. Es decir, todas estas cosas nuevas que hasta la fecha no se habían consumido, y los principios subyacentes que sustentan los nuevos alimentos, es decir, para la Unión Europea es que sean seguros, que estén debidamente etiquetados porque no deben nunca causar un engaño al consumidor y que si se pretende que un nuevo alimento sustituya a otro alimento no debe diferir de forma que el consumo de nuevo alimento sea nutricionalmente desventajoso para el consumidor y es necesaria autorización previa para esta comercialización. ¿Vale? Así que si sabemos que es alguna de estas condiciones que se han puesto, alguno de estos ejemplos, lo que nosotros vamos a hacer, sí o sí habrá que hacer una consulta a la parte de Nobel Food europea y ver si lo incluyen o no lo incluyen dentro de la parte de Nobel Food. los reglamentos y los reglamentos de ejecución. ¿Vale? Que hay que conocerlos, sobre todo si estamos seguros de que nuestro de que nuestro alimento va a estar más que porque es un nuevo proceso innovador o porque viene de un tercer país que aquí en Europa jamás se ha consumido. Conviene conviene leerse bastante todos estos reglamentos para saber saber cómo hacer por ejemplo el proceso para que te determine si es Nobel Food o no y poderlo comercializar. Los requisitos que se necesitan. Las listas de Nobel Food que existen. Y para las listas de Nobel Food aquí os he dejado otro otro link que es el catálogo de Nobel Food en el que aparecen todas las que hasta la fecha están consideradas Nobel Food. Y aquí viene la pregunta y si no está ni en el catálogo de Nobel Food ni nada pues hombre depende. Hay algunas que no están porque por ejemplo la alcachofa no la veréis aquí porque la alcachofa al final si haces muchas búsquedas en monografías etcétera etcétera la alcachofa tanto el agua de alcachofa el extracto de alcachofa son productos que directamente ni se han decidido ni se han decidido valorar como Nobel Food. O sea Nobel Food en realidad no lo valoran todo valoran lo que se lo que se va considerando que tiene las características que os he dicho anteriormente. O sea no veréis productos ya os digo tan simples como una alcachofa y no es que no sean no es que no no sean Nobel Food o si sean Nobel Food pero bueno es verdad que hasta si miras la alcachofa en listas de la EMA como uso del medicamento te aparecerá el tradicional etcétera etcétera entonces ya os digo no es no es una condición estricta que deba estar o no deba estar en el catálogo lo de usarlo o no usarlo hay cosas que deben estar en el catálogo pero que todavía están en proceso de evaluación y y las que y las que no están y que se han utilizado toda la vida por decirlo así sobre todo en la Unión Europea pues ni van a entrar a ser valoradas alguna de ellas el etiquetado de publicidad muy importante si vais a vender a consumidor y final muy 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 importante es otro de los documentos que hay que tener muy claros a la hora de vender a consumidor final existe en el 1169 aparte de que es un reglamento muy útil no solo por el etiquetado sino por la declaración de alérgenos y por la declaración de otros de otras sustancias como nanomateriales es un reglamento al que vais a tener que acudir si o si para la parte de alérgenos obligatorios a declarar en vuestro producto si queréis venderlo en el mercado sea nuevo sea algo que ya se ha vendido de siempre tenéis que tener en cuenta este reglamento y en la parte de fabricante vende a proveedor pero no vende a consumidor final este reglamento no es de aplicación en algunas cosas como el etiquetado pero estrictamente esto tiene sus matices estrictamente es decir no es necesario de proveedor a proveedor que tenga una etiqueta como las que aparecen en una caja eso lo tenéis que leer más detenidamente en el reglamento pero si vais a vender a consumidor final es directamente de principio a fin que os aplique sí que es estricto en alérgenos nanomateriales estoy hablando solo y específicamente de la parte de etiquetado pero alérgenos es algo que tenéis que considerar sí o sí otros reglamentos o reales decretos relacionados con el etiquetado recordad los reales decretos son transposiciones y los reglamentos en la Unión Europea es todos los demás que os pongo para el origen como se etiqueta una ausencia presencia reducida de gluten para los productos ecológicos algunos serán de aplicación y otros no serán de aplicación evidentemente si estáis en el ámbito de los productos ecológicos pues para poderlo vender como tal aparte de los reglamentos y toda la legislación que aplique a vuestro alimento en particular tendréis que utilizar la de ecológico y eso conllevará que el etiquetado en particular sea ecológico aparte del 1169-2011 que es el principal y el más importante las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables igual si vendéis a consumidor final y en el packaging en la caja acabáis poniendo alguna declaración esto lo tenéis que tener muy en cuenta no se puede poner cualquier cosa de hecho a la hora de vender tu nuevo producto tanto a otro proveedor siempre digo proveedor tanto a otro cliente lo siento como a consumidor final tenéis que tener muy en cuenta que podéis declarar y que no porque esto sí que es igual os puede echar para atrás al final la venta de este producto y lo mismo pasa en las comunicaciones comerciales que encima cada esto sí que hay bastantes transposiciones a nuestra a nuestra ley que tenéis que tener en cuenta evidentemente y más si ya vais a hacer publicidad o si en el o si estáis en lineales de supermercado si vuestra publicidad aparece en la televisión etcétera etcétera esta parte la tenéis que tener muy en cuenta junto con la del etiquetado ¿vale? otra parte olvidada cuando se va a vender un nuevo producto y queda igual que seas intermediario o sea intermedio para la venta a otro cliente o a consumidor final que es los materiales de acondicionamiento todo lo que está en contacto con los alimentos porque a veces no solamente inventamos o fabricamos un nuevo producto sino que también a veces inventamos o fabricamos un nuevo material de acondicionamiento para que ese producto dure más entonces esto hay que tenerlo bastante en cuenta todo lo que está en contacto con los alimentos todo tiene que tener unas características específicas da igual que tú vendas un saco de extracto en una caja porque si ese saco es de plástico tiene que tener unas características específicas y es otra de las cosas que no podéis dejar de lado si vais a empezar la comercialización de un nuevo producto y ya lo mismo ya ni os cuento si ya va el consumidor final y lo que está es un complemento alimenticio en un blister o si vosotros sois la empresa de yogur que recibe todos esos alimentos funcionales que vais a incluir como ingredientes el plástico donde va el yogur o sea absolutamente todo incluso si si recibís esas sustancias para incluirlas en bolsas de plástico tenéis que aseguraros vosotros como cliente que el proveedor os lo está vendiendo con un packaging seguro ¿vale? y esto es otra de las cosas que dentro de vuestro flujo de venta tenéis que tener tenéis que tener en cuenta ahora los recursos os voy a dar algunos consejos recursos que yo creo que son muy útiles porque yo os puedo hablar de toda la legislación que os pueda aplicar pero luego es eso y no me lo busco porque si me la quiero leer no me sé yo si está en vigor no está en vigor vale pues a mí el que más me gusta es Eurlex vale os lo he dejado aquí igual el link donde podéis buscar sobre todo los que son Eurlex es europeo vale así que serán los reglamentos y las directivas cuando os metéis en la pantalla de Eurlex un reglamento una directiva yo no me meto directamente en la página yo estoy directamente pongo en Google como ahora mismo tenéis el listado por ejemplo metéis contaminantes el 1881-2006 Eurlex y te aparece directamente la página donde te viene en todos los idiomas que eso es otra de las ventajas en todos los idiomas y te pone te suele poner una especie de indicador que es un circulito o en verde o en rojo en verde significa que sigue en vigor en rojo significa que está derogado vale y así sabéis cuando está derogado y cuando está en vigor si está derogado os lleva además al que está en vigor entonces para mí Eurlex es a nivel a nivel reglamentos etcétera vamos el mejor sitio para buscar el BOE para los reales decretos y las leyes para las transposiciones españolas igual si sabéis que es una transposición y directamente ponéis la ley ponéis BOE en internet y os sale directamente esto es un poco más complicado porque no se suelen saber las transposiciones vale pero si pero igualmente podéis poner hasta complementos alimenticios BOE y os debería aparecer esto es todo para la parte de de España vale y aquí entro os comento luego otra de las cosas que os podéis encontrar a la hora de porque yo se está hablando de cáscaras de naranjas o se está hablando de por ejemplo plantas la pregunta es pero yo puedo utilizar esto y donde miro yo si puedo utilizar esto es cierto que por ejemplo a nivel europeo no existe una lista de plantas permitidas en toda Europa vale porque cada país tiene sus plantas frutas etcétera cada país tiene su lista bueno tiene no todos los países lo tienen miento pero tiene su transposición a a a los productos que se pueden utilizar o no bueno es cierto que la parte española lo que os he comentado de complementos etcétera no está muy no está muy desarrollada entonces las que sí que lo han desarrollado muy bien han sido la legislación francesa como para mí como el el que mejor ha desarrollado todo el listado de plantas por ejemplo que se pueden utilizar para junto con sus partes y junto con sus problemas en el caso de por ejemplo si no pueden superar una dosis si no se pueden utilizar en niños etcétera vale la mejor es la la francesa que es el la rete que os lo he puesto que os lo he puesto aquí el de el 24 de junio del 2014 y si estoy en España puedo utilizar la francesa así porque está dentro del ámbito de la Unión Europea vale o sea todo lo que esté dentro del ámbito de la Unión Europea es es reconocido os he puesto también la italiana vale un poquito menos desarrollada pero también está está muy bien además por ejemplo si vais a entrar en mercados de estos países conviene que lo que lo conozcáis porque son países que si o si os van a preguntar por estos por estos reglamentos en los que además aparecen unas instrucciones donde os dicen qué es qué es la documentación que ellos necesitan para que le podáis vender en en su país ciertos tipos de productos o sea para mí suelen ser ya os digo esto está más destinado a la parte de las plantas vale y luego la parte belga que también es otra de las que tiene la versión consolidada y está y es bastante útil a la hora de buscar estos listados podéis encontraros diferencias vale a nivel España podéis encontraros diferencias de que aparezca una planta en un sitio y otra no en otro etcétera no hay muchas yo si yo esto ya es algo que hago yo vale si alguno luego tiene otra opinión esto es algo mío propio siempre utilizo la francesa porque os digo es la que más desarrollada está en mi opinión ahora si le vais a vender a Bélgica no mire la francesa la que diga la belga es lo que es lo que dice la belga y punto o sea no no hace falta tampoco rizar el rizo pero vamos así si estáis a nivel España la la francesa es de las más desarrolladas de Europa la Ecosan esto es la biblia por decirlo así vale en seguridad alimentaria en laboratorios en legislación de hecho vosotros os metéis en seguridad alimentaria la parte esta que os acabo de poner y tenéis límites máximos permitidos inclusive si ponéis si ponéis probióticos alimentos funcionales a Ecosan os van a aparecer un montón de información vamos junto con junto con Eurlex a nivel España es de lo más útil porque además la Ecosan directamente te lleva a los links que necesitas es decir la Ecosan te lleva al BOE y la Ecosan te lleva también a los reglamentos o las directivas que necesites que necesites utilizar te habla de bueno de todo lo que os he hablado del paquete de higiene de alertas de alérgenos todo vaya que no que no me voy a extender mucho más porque es cuestión de meterse en esta parte seguridad alimentaria para para que vayáis viendo todas las cosas hasta las interpretaciones de las normativas si de repente salen normativas nuevas otras posiciones también lo pone en la Ecosan es cierto que hay que ir metiéndose periódicamente es algo que debe ser parte del ejercicio del trabajo en seguridad alimentaria y metiéndose cada mes para ir conociendo para ir conociendo bastante pues como son esos cambios y luego este recurso que es bueno esto ya es algo personal que es ACEPAD y es una organización que está muy dedicada a esta parte de complementos alimenticios esto sí que hay que asociarse pero es cierto que en una necesidad máxima de que en esta parte tengáis bastantes dudas o vosotros estáis vendiendo algo que es muy específico o tenéis una duda ya que va va más allá de vuestro conocimiento ACEPAD y la verdad es que es un buen sitio donde poder hacer consultas ¿vale? a nivel porque además de dietéticos y complementos alimenticios y tiene información muy útil y muy relacionada con es verdad que si con la Ecosan no te vale esta es como el siguiente paso si necesitáis y vais más hacia la parte de nutracéuticos para para que podáis hacer vuestras consultas etcétera y bueno dicho ya dicho y explicado todo lo anterior lo que os dije y así para que nos ubicáramos lo de que subproducto lo utilizamos como materia prima que son alimentos dentro de los alimentos tenemos la legislación que le va a englobar sí o sí luego la que va a ser específica en función del alimento que nosotros vendamos según la categoría toda la legislación con sus especificaciones que necesitamos para poder ponerlo en venta y ahora ya llegamos puesta en el mercado o sea que tenemos nosotros ya tenemos el producto desarrollado y que tengo que hacer en realidad con toda la información que tengo anterior para poner mi producto en el mercado lo primero registrarte como fabricante o como distribuidor si distribuyes o sea tienes que registrarte dentro del registro sanitario de empresas y alimentos os he dejado el link también está en la Ecosan todo explicado para poder hacer el procedimiento de registro etcétera os he puesto ahí abajo la diferencia entre registro y autorización esto porque lo digo porque es verdad que cuando te pones a leer toda esta parte de primeras veréis que hay una distinción a la hora de empezar la puesta en marcha de vender este producto y es que el registro y la te hablarán de registro y autorización la autorización solamente son para productos de origen animal ¿vale? es cierto que a veces algunas administraciones pueden hablar de autorización porque ya os digo es un concepto que no está que a veces como te dejas llevar por el día a día lo llamas autorización o lo llamas registro y no sabes bien vamos que es algo que lo metes en la cabeza y no te lo quitas entonces autorización recordar si no estáis haciendo nada de producción animal no os pongáis a mirar todo el rato y a leer las cosas de autorizaciones porque os vais a volver locos nosotros ir al registro y dentro del registro la clave que os aplique esto es una cuestión de ir rellenando un documento punto por punto pero vamos sobre todo esta parte si en algún momento tenéis esta duda o os la plantean que os la pueden plantear también y luego la siguiente es la producción primaria ¿por qué digo producción primaria? porque nosotros lo que os he comentado nosotros podemos vender directamente en el lineal al consumidor final pero nosotros podemos ser el que compramos el producto a nuestros proveedores la materia prima entonces nuestra materia prima por lo general lo que hemos hablado puede ser desde frutas enzimas plantas etcétera ¿qué ocurre? que nosotros cuando tenemos un procedimiento en modo de homologación de proveedores nos podemos encontrar con que nuestra materia prima ese residuo agroalimentario sea de un agricultor del campo directamente y al agricultor del campo le empezamos a pedir cosas infinitas y nos acaban diciendo que no y nos estancamos en esa parte y no podemos seguir con nuestro proceso de puesta en marcha de la venta de este producto entonces cuando los que decidáis empezar el registro etcétera leeros muy bien la parte de la producción primaria porque hay producción primaria y operaciones conexas que se llaman que están exentas de este registro y son totalmente legales o sea no pasa nada en absoluto evidentemente una persona que no hace nada con su producto más que cosecharlo no tiene por qué estar registrado ¿vale? ya a veces nos quedamos ahí bloqueados y es verdad que es algo que te puede no echar para atrás porque al final llegarás a la solución pero sí que ralentizar entonces hay que tener muy claro el concepto para plantas productos vegetales productos agroalimentarios ¿dónde está esa producción primaria? es algo que tenéis que tenerla muy claro para evitar que estéis con los proveedores todo el rato pidiendo cosas que sean innecesarias o hasta que tengáis dudas de que si lo que estáis comprando está bien no está bien y empecéis en el bucle en este bucle lo segundo que el producto sea apto para el consumo que si puede comercializarse eso es lo una vez nosotros tengamos nuestro registro evidentemente esta pregunta podría haberla puesto antes porque no vas a vender algo si no estás seguro pero bueno era por poner una especie de de secuencia yo he puesto como ejemplo un extracto de olivo a ver al venir de Natak tenía que poner un ejemplo y es verdad que el extracto de olivo era uno bueno entonces yo os voy a decir un poco lo que os he hablado antes lo de las listas comunitarias de plantas los que os he hablado del francés de la inglesa y de la italiana mirad esto es un ejemplo listas comunitarias de plantas a fin de comprobar si es extracto que vamos a comercial exacto para el consumo si miramos en la francesa vemos olea europaea es una especie europaea la familia y las partes que se pueden utilizar que son las hojas y el fruto veis que en sustancias a controlar no pone nada y restricciones tampoco esto es lo que vais a encontrar en ese tipo de vistas os vais a encontrar lo que sí y lo que no ahora me diréis y si no aparece es que es estrictamente necesario que no bueno podéis a ver si no aparece eh aparecen muchas o sea sí muchas si no aparece sí que es cierto que ahí tendréis un problema porque podéis hasta os digo esto no acaba donde donde están las listas si queréis ir más allá pero ya tendréis que empezar a hacer consultas a la Ecosan allá las administraciones que bueno que los mismos dicen que no porque todo esto que os estoy comentando si hay cosas que tenéis dudas siempre podéis hacer consultas a lo que os he comentado a la Ecosan si tenéis dudas de algo muy concreto si ya es lo de Novel Food pues ya las consultas se tienen que hacer en esa parte de Novel Food donde lo más probable es que te lo diga el reglamento en algún punto que ahora mismo si os he sincero no sé en qué punto pero te lo te lo dicen es decir al final también hay un momento en el que por mucho que todo se sepa hay que hacer consultas ¿vale? entonces yo os he puesto esta que es muy muy sencilla pero os digo aparecen muchas muchísimas y ya si es algo si es algo raro ya creo que casi hay que tirarse más hacia Novel Food que que hacia una lista comunitaria europea de para la venta de extractos de bueno extractos plantas frutas etcétera entonces yo lo os hago aquí la búsqueda y veo que sí que es que es que es apto si no lo hago yo y lo compro que sean proveedores homologados esto en la parte bueno en la parte de las unidades o en las áreas de seguridad alimentaria garantía de calidad control de calidad que tenga cada empresa esto es un requisito indispensable que sean proveedores homologados en función bueno con las necesidades que tenga cada producto lo que os he hablado si es una producción primaria y es directamente desde el campo por mucho que le pidas al pobre hombre o la pobre mujer que esté en el campo tienen lo que tienen más allá de los libros de campo y tampoco se puede pedir mucho más pero bueno si ya tenemos una red de proveedores que sean un poquito más complejos y que tenemos que tener un procedimiento establecido de proveedores en el que sepamos que las cosas que nos venden y que todos los productos que nos venden son seguros y los parámetros a controlar y las frecuencias una vez ya sabemos que el proveedor es homologado que la planta se puede utilizar qué analizo con qué frecuencias pues dependerá de todo del tipo de planta de los riesgos de los riesgos de la población a la que va dirigida si vendemos al consumidor final o no el proceso de producción que se lleva a cabo pero bueno os he puesto una lista de cosas que ya habéis visto en los reglamentos que les van a aplicar sí o sí y eso no lo va a quitar la identidad botánica para evitar el fraude la microbiología los pesticidas metales pesados benzotirenos etcétera 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 que esto esto es un resumen de todo lo que os he puesto anteriormente vale que es un poco es verdad que al final tienes que ir reglamento por reglamento pero es que es tal cual así de lo que te vaya aplicando habrá reglamentos que por mucho que mides o por ejemplo si tienes aflatoxinas y tú no tienes nada que ver con las aflatoxinas porque tu producto es una enzima pues por mucho que mides el reglamento aflatoxinas no la vas a encontrar vale pero esto esto se va a ir eligiendo en función de los reglamentos que he ido explicando anteriormente y luego la otra parte que es la ficha técnica o la especificación del certificado de análisis que son para qué sirven y la documentación que nosotros al final necesitamos vale o sea lo de saber qué documentación es la que necesitamos tener para poner en marcha un nuevo producto o sea un producto en sí pues será documentación del control de calidad de garantía de calidad de nuestros diferentes departamentos para homologación de proveedores y todo lo que lleva el sistema de control de calidad pero a nivel producto más estricto será aquella que haya indicado el reglamento es cierto que las fichas técnicas varían de unas empresas a otras unas te añaden unas cosas y otras te añaden otras pero bueno lo que siempre se suele añadir son son pues las informaciones mínimas legales más que nada porque si yo te estoy comprando naranjas yo quiero saber si has analizado pesticidas me lo puedes poner en una fecha técnica si quieres pero pero lo más seguro es que te lo pide a tanta gente que al final tengas que poner toda la documentación o sea toda esta información en un documento que es al final una ficha técnica ¿vale? entonces os voy a leer esta definición que me gustó bastante que es una ficha técnica de producto o servicio es un documento en el cual se detallan todas las características de un producto incluyendo su composición características físicas y técnicas recomendaciones modos de uso y otros datos relevantes este documento permite estandarizar el producto y ayudar a los usuarios a encontrar lo que necesitan ¿vale? si yo estoy buscando un extracto que tenga un activo en X pues hombre si tú me presentas tres especificaciones con tres activos diferentes pues me estás ayudando a ver lo que quiero en realidad es como una tarjeta de presentación del producto ¿y qué es el certificado de análisis? es un documento que sirve para que sirve para las condiciones contractuales o vigentes en la normativa de ese país certificar que un producto tiene esas características o sea yo en la ficha técnica te digo esto es lo que cumplo y en el certificado de análisis te lo aseguro porque ahí están todos mis análisis hechos y químicas que se ajustan a unos parámetros es decir ficha técnica es el resumen y el COA certificado de análisis es el resultado del cumplimiento es decir yo te pondré que en mi ficha técnica que yo cumplo pesticidas según el reglamento 396 pero yo en el COA te pondré que sí que cumple porque yo he hecho ese análisis y en ese COA te pongo que sí que cumple ahí lo tienes hay gente que le gusta enviarlo por separado pero es cierto que siempre es muchísimo más cómodo tener todos los datos en una ficha con el nombre del producto con su codificación su nombre botánico se aplica etcétera su país de origen si es lo que os suelen pedir más es que esto varía bastante entre un sitio y otro pero bueno siempre suele ser la parte más lógica que no viene más que acompañada de toda la legislación que os he explicado al principio entonces la ficha técnica y el certificado de análisis la información lo que os he explicado a veces dependerá mucho de si se vende a consumidor final directamente o a otro proveedor porque no es lo mismo vender la caja directamente de galletas que tienes que tener toda la información de ese etiquetado de esos ingredientes es que esto va a depender de va a depender pero bueno lo tengas o no lo tengas de esa manera siempre tienes que tener disponible toda la información necesaria y legal desde el punto de vista inocuidad del producto el nombre del producto y sus características la parte usada nombre botánico color aspecto las características fisicoquímicas humedad activo los relevantes y análisis realizados conforme a legislación vigente microbiología metales pesados esto se me olvidaba de microbiología no hay un reglamento como tal en según qué tipos de alimentos vale no los encontraréis entonces tendréis que tirar en algunos casos de farmacopeas europeas etcétera etcétera vale hay en algunos que están muy definidos por ejemplo carne todo este tipo de cosas también os digo hay la Ecosan donde os he puesto antes lo de la Ecosan hay muchísimas guías también guías que además se llaman así guías en las que os ayudan si sois de un sector concreto no lo hay de todos pero sí que podéis encontrar guía de complementos alimenticios imaginaos que creo que hay una ahora mismo no me acuerdo pero creo que hay una guías tienen bastantes en las que te ayudan un poquito a interpretar y a ver estos casos de microbiología etcétera hay que tener especial atención en los alérgenos alérgenos si vas a vender a consumidor final a lineal obligatorio tiene que aparecer en la caja vamos obligatorio si no tienes que tener una declaración con análisis para vendérselo a tu cliente que será el que venda al consumidor final es decir esto tenéis que tenerlo muy claro la parte de alérgeno y luego ya por documentación os pueden pedir de todo vale declaraciones de no GMO de no del food de origen de composición y todo lo que aquello que necesite vuestro cliente o que necesitéis vosotros como cliente pedirle al proveedor para que podáis vender ese producto en el lineal y con esto doy las gracias no sé si si os ha bueno si tenéis alguna duda si lo he dicho muy rápido lo que sea me podéis preguntar muchas gracias Natalia pues no sé en el chat de momento no hay ninguna pregunta si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta pues que abra el micro y pregunte a Natalia sin problema vamos yo sí sí que quería soy andeno segura director del ciudad gracias Natalia la verdad que se agradece cuando uno te cuenta todo lo que es legislación y la ha estructurado la verdad que magníficamente sobre todo lo que pues controlas muy bien que es la seguridad alimentaria y ya ya has focalizado muy bien en eso pues pensar que son alimentos y todo lo que hay detrás que dan ganas de no montar una industria alimentaria dan ganas de ir a un fabricante que te lo fabrique porque bueno a veces es hasta divertido si te pones a a mirar yo iba más un poco como nosotros sabes es un centro más de principios biactivos obviamente pues tenemos que cumplir si sacamos un producto ayudar a la empresa a sacar un producto tienen que cumplir toda la reglamentación de alimentos pero mi pregunta va más en los principios biactivos donde veo que no hay mucha reglamentación a la hora de etiquetar muchas veces haces un extracto tú bien lo sabes a un tanto por ciento y sin embargo puede ir otro tanto por ciento de compuestos desconocidos me ha llamado mucho la atención lo que has dicho de los de los de los compuestos lo tenía aquí anotado los periodídicos estos que van a sacar nuevos para complementos alimenticios para complementos alimenticios porque yo también estoy convencido de que hay algunos alcaloides que se pueden arrastrar muchas cosas no sé si eso está bien establecido en seguridad y sobre todo en la parte de biactivo a ver si realmente hay que cumplir algo o no da un dato del principio activo más vale te refieres a vender solamente el principio activo y no el extracto como tal con el principio activo o los dos juntos o el extracto que lleva el principio biactivo que ficha técnica tienes que generar vale pues imagínate que vendemos el extracto lo que tú has dicho con un principio activo si me quieres poner un ejemplo o sea un extracto de romero por ejemplo con ácido romarínico vale ácido romarínico vale pues la ficha la ficha técnica lo que te he comentado lo más probable es que si no lo pones te lo pedirán es el nombre del producto con su con su bueno con la parte utilizada su nombre botánico sus características esto te digo porque es algo que se suele ya te digo si no lo pones al final te lo preguntan entonces acabas poniéndolo sus características es decir lo vendo en polvo es líquido de qué color es tiene algún olor característico etcétera y luego lo que vas a tener que hacer es hombre poner que tanto por ciento de activo suele cumplir ese extracto vale el romarínico que sea porque es el que al final es el que le servirá al cliente para querértelo comprar o no querértelo comprar junto con los análisis físico-químicos que decidáis desde vuestra unidad de calidad hacerle a ese producto para ver si es viable según que según que temperaturas no sé eso ya es algo más del departamento técnico a nivel regulatorio es lo que te he comentado a nivel regulatorio es si has utilizado en la extracción disolventes pues lo primero que tendrás que ver si ves el el reglamento de disolventes es si quedan solventes o sea que los solventes estén por debajo de los de los límites que te dice la la reglamentación ¿vale? entonces eso es algo que por ejemplo yo sí que pondría luego pondría los metales pesados pondría los pesticidas los que lo que te he comentado los contaminantes benzopirenos la microbiología que cumple que en este caso al ser un extracto con directivos es lo que te he comentado que no no existe reglamentación como tal entonces habrá que mirar más farmacopea y y luego ya lo de que el origen del extracto eso puede no es tan relevante más si más si vendes a otro cliente si vendes a consumidor final puede ser muchísimo más relevante porque sea obligatorio porque el al final el cliente te lo pida y eso es más o menos lo que yo pondría de carta de presentación porque el bioactivo en sí o sea el activo en sí el ácido rosmarínico junto con el extracto realmente es eso es un extracto que es un alimento que tiene que cumplir con todo lo que le aplica que en este caso si va a complementos alimenticios por lo que te he comentado en contaminantes el 629 para metales pesados y es una carta de presentación es ir poniendo pues hecho este análisis y esto a nivel legal lo cumplo y luego a nivel físico eso ya es decisión de cada empresa perfecto y los de alcaloides ¿hay laboratorios que están haciéndolo ya o no? sí 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 ya es algo que ya está aquí ya ya te digo si te metes en la cosa que te lo explican muy bien verás bueno el propio reglamento que han sacado ya sí ya es algo que que al menos yo algunos laboratorios que ya sí que conocemos y trabajamos con ellos ya lo están haciendo pues muchas gracias Natalia de nada ¿alguna pregunta más? parece que no bueno yo si me dejáis claro adelante bueno sobre todo como comenta como comenta Antonio es verdad que toda la parte de extractos de plantas y comercialización de nuevos extractos y demás es un poco más complejo porque si no entra dentro de la lista de novel food pues un poco pues tiene mucho más trabajo a la hora de comercializar por muy bueno que sea tu extracto y por muy caracterizado y con las fichas de seguridad que las tengan súper detalladas y demás entonces yo en ese sentido desde mi desconocimiento por saber un poco qué documentos son los que más importantes necesitas poner o presentar para decir que este alimento es un novel food es decir cuando tú quieres comercializar un extracto que no está en ninguna de las listas que nos has mostrado te estás refiriendo a un extracto que tú sabes que es nuevo porque tiene esas características de novel food o te han dicho bueno que eso suele pasar también a veces cuando suele vender al cliente pues mira honestamente no te sé decir exactamente punto por punto pero lo que te he puesto de los reglamentos de ejecución y el de novel food sí que te lo va diciendo punto por punto es una cosa que hasta que no te encuentras no te encuentras con ella y es que para acordarse es un poco difícil me acuerdo de todos los documentos pero te lo van pidiendo jugaría que son estudios inclusive de estabilidad te van pidiendo sabes cosas de este estilo análisis estudios de estabilidad etcétera etcétera pero no lo tengo muy claro o sea tendrías que leértelo por ejemplo de uso porque como ha dicho los novel food se consideran alimentos como que no se han consumido desde cierto o sea de 1995 que te has dicho sí en la Unión Europea que cuando empezó por ejemplo un alimento que tradicionalmente se ha consumido yo que sé en África deberías de aportar un montón de documentos certificando que sí a menos a menos que de repente por mucho que venga de África por eso te digo que de repente te vas a la lista de francesa y ya está vale porque ellos sí que lo han considerado por eso te digo que no es tan estricto decía que lo de novel food tiene su controversia porque no es tan tan estricto inclusive a veces acabarás haciendo consultas a la ecosanantes en el que te podrán ir guiando de si empiezas un trámite con novel food o no etcétera etcétera vale pero novel food ya te digo Javier es leérselo y porque además se te viene todo lo que tienes que ir iniciando que ahora mismo te digo es burocracia no lo sé me lo he leído en su momento pero no me acuerdo y depende de muchas cosas que a veces lo que nos pensamos que es nuevo muy nuevo no es tan nuevo pero te digo que es cuestión de mirar en las listas ver monografías y y acabarse a las malas pues haciendo la consulta vale muchas gracias hay una pregunta en el chat Natalia bueno te dan la enhorabuena y las gracias por la por la sesión y preguntan sobre el análisis de alcaloides pirrolizidínicos ¿existe una guía o protocolo de análisis ya descrito por la Unión Europea? el que está en el reglamento que he puesto el protocolo ah pero por ejemplo en frecuencias vale en frecuencias sí que sí que dependerá de los depende de la categoría de producto que vayas a vender existen algunos que tienen más peligro de sufrirlos y otros que tienen menos peligro de sufrirlos que esto puede esto aparece en el reglamento y me parece que aparece en la parte de contaminantes vale ahora mismo donde aparecen exactamente no lo tengo muy claro pero sí que es verdad que los habrá con más o menos peligro la frecuencia no te la van a decir la frecuencia la determinarás tú en función de tu riesgo es decir esto ya es algo un poco más por lógica si yo no tengo apenas si yo vendo un extracto por ejemplo y no tengo apenas riesgo con una vez al año es más que suficiente a menos a menos que al final te la acaben pidiendo más es decir si mi producto al final tiene una frecuencia muy alta de peligrosidad pues entonces sí que sí que lo necesitarás ya os digo esto de los productos que pueden ser más o menos peligrosos si veis que al final no lo lográis encontrar preguntárselo a la parte de la cosa ahora mismo ahí no me acuerdo bien dónde se pueden encontrar pero no depende tanto no es que haya una guía de si tienes fruta será esto si tienes manzana será esto no ni la frecuencia de uno de cada tres no te dice simplemente cuánto es el límite si lo veis en el reglamento cuánto es el límite leerlo bien y bueno con todas las cosas que aparecen en el reglamento a partir de los alcaloides y la frecuencia la tenemos que determinar cada uno en función de de lo que sea más lógico espero haberlo solucionado sí te dan la gracia bueno pues por mi parte nada más si no hay ninguna otra pregunta pues le damos la gracia a Natalia gracias a vosotros por invitarme por su participación también ya aprovechamos para dar también las gracias a Javier por la organización de este de este ciclo de Meetup que hemos hecho y que ya con esta sesión pues concluimos como he dicho al principio están todos disponibles en el canal de YouTube de la fundación del PTS por si queréis volver a consultarlo o difundirlo y nada más muchísimas gracias a todos y hasta la próxima adiós adiós